En Gentes Alegres de Navidad, recibamos a una de las mejores voces de Latinoamérica, Jacqueline Céu. Tal vez crees no me da deseo de volver contigo. Quizás piensas que me siento bien, siendo solo amigo. No te imaginas el esfuerzo que tengo que hacer. Para cumplir con el juramento de a tu lado no volver. Tengo que morderme las ganas por no buscar tu amor. Me repito, un día debe ganarle la razón al corazón. Y me digo que no, 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 lo nuestro no puede ser. Nos entendemos solo en la cama y el tiempo restante es lucha sin cuartel. Y me digo que no, 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 amarnos no nos conviene. Si la tentación peligra mi promesa, mejor prefiero no verte. Aunque el deseo llegue a llamarme tonta, no me convencerá. Tengo que morderme las ganas por no buscar tu amor. Tengo que morderme las ganas por no buscar tu amor. Tengo que morderme las ganas por no buscar tu amor. Tengo que morderme la razón al corazón. Y me diga que no, 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 amarnos no nos conviene. Si la tentación peligra mi promesa, mejor prefiero no verte Si la tentación peligra mi promesa, mejor prefiero no verte Si la tentación peligra mi promesa, mejor prefiero no verte A mí me encanta esa trulla y esos músicos, ay dios mío, excelente Excelente son esos músicos Siéntese mi ahí, ven ¿Aquí? Ay sí, qué bueno En una casa, cuando se hace un bebé ¿Qué es tú ahí? Ah no, esto no es porque yo sea mayor que tú No, es porque yo estoy más cerca Ah, muy bien En una casa, cuando se hace un bebé así, cuando se hace una trulla No esperábamos todas las navidades Y hay canciones que no se pueden quedar en una navidad, sobre todo las navidades de los 70 y 80 Sí, sí, ah, sí, eso es clásico Mili Quesada Se llama Mili, sí, sí ¿Tú te sabes? Volvió Juanita ¿Tú te sabes? Claro Dame fa, dame ve Mili, ¿y quién no se sabe? Volvió Juanita ¿Y entonces? Volvió Juanita Volvió Juanita Un tipo que no volvía Volvió con una mareta Ya la verdad no estaría Volvió Juanita Con su mollera pintada Con pájaros y colores Con este de canciones Qué bonita se ve Canto del aeropuerto Su gente y a su pueblo Ay, Juanita Mira, tu linda pinta en canela Alegría y acuérdate Desparaban por las caderas Vamos a hacer la guacina 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 y me tiró por aquí y me tiró por allá señor, no puedo quenar la noche no, la noche no la noche no, la noche no, la noche no va ¡Ok! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Ay, energía! ¡Totalmente energía! ¡Mucha alegría! Siento que ya llamaban a comer porque ya no podían más pastelito hacer porque ya desde picadera estábamos hartos si esos pastelitos los pasteles en hoja la doña de la casa así miren ustedes barcia pasa debajo vamos a ver si ya vamos a hacer la mesa vamos a comer todo y alguien que la bendiga venía la bendición y todo el sentido comiendo y cogiendo y cortando el pavo por aquí y cortando el cuerpo que ya había subvenido a uno que salía huyendo decía el jocico mío y el cuarito entonces la música bajaba de bajaba de tono sí pero ponían una salsita navideña cual como era la salsita de navidad la salsita la salsita la salsita la salsita En agua a dientes, señores, que esto sí me gusta Usted me le debe, también ganas de fruta En agua a dientes, señores, que esto sí me gusta Traigo la salsa para tu lección Y vengo contento de grita y de sabrosón Yo traigo la salsa para tu lección Y vengo contento de grita y de sabrosón ¡Vamos a hacer un reto especial! ¡Vamos a hacer! ¡Hacemos una pata! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer!